Hola amigos los invito a esta aventura en la que saliendo del desierto de la tatacoa termine metido entre un río varado y con buenos amigos feliz día no, 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 no Y aquí no me saca nadie Estamos aquí baraditos, la otra moto también se varó Entonces voy a dejar que se seque el motor lo que más se pueda Y ya tengo unos contactos, tengo unos amigos que pararon, me ayudaron a salir de acá No nos esperábamos esto, atrás estaba mucho más seco, parece que en esta zona llovió a cántaros Tuvo una lluvia feroz anoche, dicen que la cascada realmente se creció Que esta mañana los carros no podían ni pasar y pues no tenía esa información Así que me sacaron desde allá, desde el borde del río alcancé a cruzar y ahí se apagó la moto Pues ahí vamos, ¿qué le hacemos? No, 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 no ¿Quién es uno de la suerte? La patita ¿Quién es uno de la suerte? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.